Dicen que el creador del juego de Pro Evolution Soccer 2006 de niño había quedado empatado por una increíble historia mucho antes de crear el juego junto con sus compañeros. En tanque de niño vio perder a su equipo favorito con tres jugadores expulsados y eso lo llevó a tenerle rencor al árbitro pero su hermano mayor lo calmo ya que también estaba viendo el partido se le acerco y le hablo acerca del árbitro y le contó su increíble historia. Su hermano comenzó a relatarle que cuando él era chico ese árbitro era su ídolo pero en ese tiempo no era árbitro sino un jugador y uno de los mejores tenía todo para ser una estrella hasta que en un partido fue lesionado y el árbitro no había cobrado ni falta todos se lamentaban y muchos rezaron para que se recupere pero lamentablemente el ídolo estuvo mucho tiempo sin poder recuperarse. Después cinco largos años se recuperó totalmente de su lesión pero para ese tiempo ya ningún club lo quería y tuve que dejar su carrera futbolística ya estaba grande para competir entonces decidió convertirse en árbitro para impartir justicia y no permitir ningún tipo de agresión en el campo de juego. Luego de escuchar la historia contada por su hermano el creador del PES se sintió muy emocionado con esa historia y es por esto que se basó en esa triste historia para crear a mítico árbitro Kazukrito que no permite ningún tipo de agresión en el partido sabiendo que una falta puede provocar una verdadera tragedia en la vida de un jugador. Cuentan que cuando termina el partido el árbitro hace juguitos recordando su paso por el fútbol y con la esperanza de que algún día tal vez su hijo pueda triunfar en el fútbol.